Una vez estando leyendo La Biblia, palabra de Dios Encontré que Cristo me dice Que vendrían los tiempos de persecución Después me puse a mirar Todo lo que me rodeaba Entonces pude comprender Que este era el tiempo que Cristo me hablaba Oh, qué tiempo Señor Oh, qué tiempo Señor Cada acontecimiento Que sucede en la actualidad Nos dicen que Cristo no miente Vivamos conscientes de esta realidad Oh, qué tiempo Señor Oh, qué tiempo Señor Los padres niegan a sus hijos Los hijos le causan dolor Los médicos no pueden comprender A qué se debe tanta emoción El pecado abunda en la maldad El hombre se destruye sin compasión Entonces debemos de comprender Que este era el tiempo que Cristo me hablaba Oh, qué tiempo Señor Oh, qué tiempo Señor Oh, qué tiempo Señor Yo recuerdo que en un sueño En una montaña Yo estaba sentada Y a través del cielo azul Hoy una voz Que me llamaba Y yo pude comprobar Que era la voz de Dios Que me hablaba Y me dijo Ven Que el fin, el fin Ya está cercano Que aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Que aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Tome tu corona De la vida De la vida Y confesaré tu nombre Delante de mi Padre Y de sus ángeles Si eres fiel hasta la muerte Te daré la corona De la vida Y de sus ángeles Y de sus ángeles Y de sus ángeles Tome tu corona Tome tu corona Y de sus ángeles Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Tome tu corona Da un paso más Da un paso más Da un paso más Que ya del cielo Cerca estás Da un paso más Da un paso más Da un paso más Que aún La puerta abierta está Si al cielo Deseas entrar El celo no No te deja entrar Da un paso más 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 Da un paso más, que ya del cielo cerca estás Da un paso más, da un paso más, que aún la puerta abierta está Da un paso más, da un paso más, que ya del cielo cerca estás Da un paso más, da un paso más, que aún la puerta abierta está Si al cielo deseas enterar, la envidia mira, no te deja enterar Da un paso más, da un paso más, que ya del cielo cerca estás Da un paso más, da un paso más, que aún la puerta abierta está Jesús recibe al pecador, que viene en busca del perdón Da un paso más, da un paso más, que ya del cielo cerca estás Da un paso más, da un paso más, que aún la puerta abierta está Cristo consuelo divino, que viene del cielo para confortar A la alma sedienta, cuando está en tristeza, que sólo le espera No más divagar Pero hay un consuelo en el cielo, que siempre está presto Para contestar Las peticiones del hombre, cuando éste se humilla con sinceridad Las peticiones del hombre, cuando éste se humilla con sinceridad El mundo no entiende las cosas de Dios, porque le parecen, no son de valor Pero la Biblia, palabra de Dios, nos recomienda, no tengamos temor Por eso yo sigo alabando Al Cristo del cielo, consuelo de amor Por eso yo sigo confiando en el Cristo del cielo Consuelo de amor En el dolor y en la prueba, cantando voy siempre Alabanzas a Dios Alabanzas a Dios Y hacer como Job, que en la enfermedad, sólo se oía al cielo implorar Sea Jehová engrandecido, porque él vino a dar y también a quitar Sólo me resta esperar, que un día del polvo me levantará Solo me resta esperar, que un día del polvo me levantará Fuego divino, clamamos a ti Ven de lo alto, desciende aquí Ven despiértanos con tu flugor Ven y avívanos con tu calor Baja del cielo, bendito fuego Baja, poder celestial Baja del cielo, bendito fuego Ven, llama vente a costar Baja espíritu consolador Baja y llénanos de santo amor Baja del cielo, bendito fuego Al mundo baja, cual dijo Jesús Dale poder, vida, gracia y luz Baja del cielo, bendito fuego Baja, poder celestial Baja del cielo, bendito fuego Ven, llama vente a costar En mi análdeo, llama de amor Alte mi pecho y dame valor Consume todos los retos del mar Desciende ya fuego, vente a costar Baja del cielo, bendito fuego Baja, poder celestial Baja del cielo, bendito fuego Ven, llama vente a costar Fuego divino Fuego divino, clamamos a ti Ven de lo alto, desciende aquí Oh, ven y avívanos con tu fulgor Ven y avívanos con tu calor Baja del cielo, bendito fuego Baja, poder celestial Baja del cielo, bendito fuego Ven, llama vente a costar Baja, espíritu consolador Baja y llénanos de santo amor Al mundo baja, cual dijo Jesús Danos poder, vida, gracia y luz Baja del cielo, bendito fuego Baja, poder celestial Baja del cielo, bendito fuego Ven, llama vente a costar Baja del cielo, bendito fuego Baja, poder celestial Baja del cielo, bendito fuego Ven, llama vente a costar Baja del cielo, bendito fuego Vino a nacer en humilde pesebre Rodeado de paz Rodeado de paz Mi redentor Vino a nacer Como nacen los pobres Por no haber un lugar En el mesón Allí nació Allí nació Pero en su nacimiento Un gran curo cantaba Con unánime voz Sea la paz Sea la paz Entre todos los hombres Porque ha venido al mundo Cristo el Hijo de Dios Rico el fue Y su duro lo tenía A la diestra A la diestra del Padre En el cielo Todo dejó Al ver que me perdía Que en el mundo vivía Sin rumbo Como un ciego Vino a mí Buscando una morada Y no hay más nada Que un pobre corazón Se lo entregué Y desde ese momento Siento en y muy adentro Una nueva canción Una nueva canción Vino a morir En la cruz del Calvario Como mueren en ella Los mayores Vino a morir Para llevar en él Del mundo Sus pecados Y sus dolores Allí murió Rodeado de gente Que de él se burlaban Sin tener compasión Sin tener compasión Pobre nació Y murió Como pobre Pero en su pobreza Al mundo enriqueció Pobre nació Y murió como pobre Pero en su pobreza Al mundo enriqueció Y murió En la cruz del Calvario Señor Señor mi Dios Me asombró Al contemplar El firmamento Y las estrellas mil En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario Cuán grande Cuán grande ser Cuán grande ser Entonces mi alma Entona esta canción Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser Y ver Y ver las bellas Flores Al pasar Al escuchar El canto de las aves Y el murmurar Del raudo Manantial Entonces mi alma entona esta canción Cuán grande es el, cuán grande es el Entonces mi alma entona esta canción Cuán grande es el, cuán grande es el Sufro al pensar que el hijo tan amado Dios envió muriendo en dura cruz Allí sangró, limpióme de pecado Mostrando así su amor en plenitud Entonces mi alma entona esta canción Cuán grande es el, cuán grande es el Entonces mi alma entona esta canción Cuán grande es el, cuán grande es el Jesús, en tus manos estoy Tú eres mi salvador Ven, fortalece a mi alma Y tú que eres mi salvador Eres tú mi salvador Y mi sostén Eres tú mi guardador Eres tú mi rey Tú eres la estrella Tú eres el astro Tú eres el lucero Tú eres la luz Que alumbra mi sendero Tú eres la luz Que alumbra mi sendero Cuando mi alma En pecado vagaba Yo no sentía paz Yo no sentía gozo en mi ser Más ahora yo no sentía gozo en mi ser Más ahora yo siento mi vida Que redimida está Por Jesús Que al morir en cruz Me pudo salvar Eres tú mi salvador Y mi sostén Eres tú mi salvador Eres tú mi salvador Eres tú mi rey Tú eres la estrella Tú eres el astro Tú eres el lucero Tú eres la luz Que alumbra mi sendero Tú eres la luz Que alumbra mi sendero Tú eres la luz Ven, oh mi Jesús Sin ti Sin ti No puedo vivir Yo vivo Porque a tu lado voy Es por tu misericordia Que yo vivo hoy Que eres tú mi salvador Y mi sostén Eres tú mi guardador Eres tú mi rey Tú eres la estrella Tú eres el astro Tú eres el lucero Tú eres la luz Que alumbra mi sendero Tú eres la luz Que alumbra mi sendero Oh, 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 oh Cuando llade esta vida Deje yo de padecer Cuando baje la cortina Y se acabe Y se acabe mi función Cuando mis canciones viejas Ya ninguno quiera oír Cuando el sol de primavera No me preste su furgón A las nubes vaporosas Yo les voy a suplicar Como lleva el viento a la hoja Que me vengas a llevar A las nubes vaporosas Yo les voy a suplicar Como lleva el viento a la hoja Que me vengas a llevar Cuando aquí en esta tierra No haya flores Ni haya sol Cuando el trino de las aves El invierno acallará Cuando llade los arroyos El murmullo acabará Y el azul del infinito Su encanto se verá Yo no voy aquí a quedarme Un lugar más bello Y de Cristo al encuentro A las nubes voy a ir A las nubes voy a ir Yo no voy aquí a quedarme Un lugar más bello hay Y de Cristo al encuentro A las nubes voy a ir Y de Cristo al encuentro Oye pueblo Jesús te está llamando Oye pueblo Jesús te está llamando Corre pronto Mira que el tiempo Ya se está acabando Mira que el tiempo Ya se está acabando Mira que el tiempo Mira que el tiempo Ya se está acabando Mira que el tiempo Ya se está acabando Mira que el tiempo Mira que el tiempo Ya se está acabando Oye pueblo Jesús te está llamando Oye pueblo Jesús te está llamando Corre pronto Que él te está esperando Mira que el tiempo Ya se está acabando Mira que el tiempo Ya se está acabando Oye pueblo Jesús te está llamando Oye pueblo Jesús te está llamando Corre pronto Que él te está esperando Mira que el tiempo Mira que el tiempo ya se está acabando